Existe en Sudamérica un país que lo es un país que es un país que lo En la costa, las líneas de Nazca, el misterio de Zipán, la belleza de Chan Chan. Los manglares de Tundes, sus playas y la comida marina. En la sierra, el fascinante Machu Picchu. Los imponentes nevados del Callejón de Guaylas. La campiña de Cajabarta. El colorido de Ayacucho. La artesanía de Huancayo. En la selva, Tarapoto y la paz de sus lagunas. Moyo Bamba y sus innumerables cataratas. Iquitos, en el río Amazonas. La reserva natural del Manu, en Madre de Dios. Lima, la capital, colonial y moderna. Ven a Perú. Lo tiene todo. Para coronavirus a Un Sigpo. La reunión de soldado deائra. La Parker, de Adventure de la fecha. La handicapada, Julian Sanchez. Los llam Bebiscuitos. Competita de montañeras.